¿Tú? ¿Mi señor? Te dije que volvieras a Esparta. ¿Por qué has dejado a Esparta desprotegida? Esparta... Ya no existe. ¿Qué traición es esta? Zeus... Ha vuelto a Esparta bajo el disfraz... ...de la oscuridad. Oh... Keep watching. La gente gritó tu nombre. Rogaban a su dios que les salvase. Pero no viniste. ¡No! 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 No me quedó elección. tenía que buscar a las hermanas para cambiar el destino de nuestra amada Esparta. Pues yo soy todo lo que queda. Ahora tú eres todo lo que queda. Tengo fe en que nuestros hermanos de Esparta vivirán a través del verdadero Dios de la guerra. ¡Zeus! ¿Así es como te enfrentas a mí, cobarde? ¡Yo estoy harto de seguir las órdenes de los dioses! ¡Baja aquí y enfréntate a mí ahora, Zeus! ¡Suscríbete al canal!